Ana, tienes 21 años y nunca habías venido a El Salvador. Ana, ¿tienes 21 años? ¿Has nunca venido a El Salvador antes? ¡Un aplauso para la Tessa! ¡Qué bárbara! ¡Eso ha sido bueno de dormir a veces con gringos! ¡Eso te iba a decir! ¿Quién se lo enseñó? Un marido gringo que estuvo, traicionera. Ya ves, por eso voy al tungpo a conseguirlo. ¡Qué bárbaro! ¡No, mira Ana! ¡No te sigas! Impresionante. Yo nací aquí y ahora vivo en Londres y estudio en Londres y hablo inglés y solo hablo inglés. Pero sí, y he vuelto y lo amo. Lo amo el mar y el sol y el sol. Ya vemos que sí le funciona el churro. Pues ella está acá con nosotros. Es la primera vez que viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y lo bueno es que ha venido ya en ese plan de músico, de artista. Está haciendo su carrera en un conservatorio ahí en Londres. Así que decidió salir como usar mis genes, ¿verdad? En esa parte. Así que ahí está. Una pregunta, doña traductora. Pregúntele si ella sabe qué es la cumbia. ¿Cómo se baila la cumbia, por favor? ¿Sabes qué es la cumbia o la salsa cumbia? ¿Puedes bailarla o cantarla? No, no realmente. No dice que no. No. Que ella ignora eso. No. Y la pupusa ya comió. ¿En reggaeton? Obvio. Pupusa. ¿Pregúntele expresión? ¿Había de pupusas? I love pupusas. Ah, ¿qué le gusta la pupusa? Ah, ok, ok. Que repita. Como sabe cantar, vamos a cantar. Dile que vamos a cantar. Que repita conmigo. Ah, he wants to sing with you, ¿ok? Pero en español. En español. But in Spanish. You repeat after him. I repeat in Spanish. Repeat after him, ok. Ah, A, E, I, O, U. Ok, ok, repeat. E, A, no, 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 A, E, E, I, O, U. A mí me gustan las pupusas. A mí me gustan las pupusas. A mí me gustan las pupusas. ¡Bravo! Con curtido, no, no hemos terminado. Con curtido y salsa de tomate. Ah, con curtido. Con curtido y salsa de tomate. Con coquitito. Salsa de tomate. Salsa de tomate. El gordo Max está bien rico. Don't say that. Yo le dio risa en el video. The last sentence, you know what that means? Ok, that he's gay. Your mother. Your mother. I'm not gay. No. I'm fat masculine. You, you're prostitute. You're drogadict. No, no, no. I am a pepperage. 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 Peppered with red sugar on the top. One dollar. One dollar six. No, no, no. No, no, no. Come on, no. Cinco. ¿Dólares? No. Cora. La niña está asustada. Bueno, pero lo más importante y existencia y todo el repertorio aquí nazi que va a cantar. Sí, claro. Hoy demuestra a este pueblo que ha nacido verdaderamente porque tenemos un cariño, o sea, nazi que de siempre, tu talento reflejado, así como lo dije, en el jingle que arranca tal para cual, tú eres protagonista también de ese jingle. Y la gran trayectoria que tenía el nazi. Sí, sí, sí. ¿Qué did you learn to sing? ¿There? ¿Ah? ¿O aquí en el sábado? ¿Here? No, we're there. ¿Bus? I don't know. Ok, send my regards to the queen, ok? I will do. God, say the queen. Yes. What name is your boyfriend in London? Boyfriend. Boyfriend. Oh, boyfriend. Marita. No, no. She has a boyfriend. Claro que es there, claro que es there. ¿Por qué no trago? ¿Por qué no trago el rubio? It's too expensive to send him, to bring him to El Salvador. Pero usted es lo que yo te estoy diciendo, no otra cosa. Yes, why didn't you bring him? Because I wanted to come on my own and do things on my own with my father, my stepmama Anita, and my brother Ricky. ¿Para qué tenía que estar aquí? Sí, porque ahorita le estaba con el rey y quería que se iba a venir cagando en el avión y que se quedó muy largo el vuelo, y allá para acá, que se iba para el baño. Qué bueno, muy buen talento, de verdad, que ella sí se estudia música y se hace bien. Y por supuesto, la bienvenida que le damos los salvadoreños a tu hija, Nassi, con todo el cariño del mundo, pero le vamos a presentar. ¡Espérese, espérese! Yo quería decirle una cosa. Ansioso de escuchar. ¿Sabes cómo matar al gusano? ¿Cómo se mata el gusano? No. No, en inglés. She's going to teach you, okay? Take up this. Enséñale vos, yo te lo canto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se echa! ¡Uy! ¡La cabramos después, Magi! ¡Vaya, párese! She's going to dance it, okay? And I'm going to sing. Okay. It's bacherada. It's bacherada in the country. I'm going to translate it to an inglés. Y yo, como no pega mucho, vamos a que... Epa, y usted va a empezar. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? How do you kill the war? 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 Ahora les voy a enseñar... I am going to show you... Cómo se mata el gusano... How the war is going to be... Se levantan las manos... You... I have... Hacen un movimiento sensual. Making a sensual movement with your pelvis. ¡Paren, paren, paren! ¿Y ustedes creen que vienen de Estados Unidos? ¿Vienen de Londres? ¡Que es que en Londres también se matan! ¡Pónganlo en los Rolling Stones! ¡Sabe que las chicas de negro también matan el musa! ¡Josefina y Chepe! ¡Josefina y Chepe! ¡Cómo se la ponen los gusanos de Londres! ¡Que va amado! ¡Que va amado! ¡Que va amado! ¡No seas bajera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!